Música Estamos con Jesús Cuellar O Cuellar como dicen los norteamericanos Si, de la dos formas Suena casi similar Así que, pero Está bien, estoy contento que la gente me llame por mi apellido Lo importante es que te reconozcan Y poco a poco te estás haciendo famoso Si, no, poco a poco la gente me va reconociendo Y por la calle Y por los canales de televisión También se oye mucho mi nombre Un año, casi van a ser Casi tres años que estoy acá En Estados Unidos ya entrenando Casi viviendo, porque estoy Muy poco ya en Argentina, voy a pasar la fiesta No más, pero bien Tranquilo con toda mi gente acá Con todo mi equipo De trabajo, que vengo a hacer Un campamento Bueno, vos fuiste campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo Después ascendiste A tener el título verdadero Has tenido peleas trascendentales Ganaste las últimas tres por la vía rápida Pero, ¿cuál fue la más trascendental en tu campaña? No, creo que la última Con Darchinian He peleado con un Boceador de nombre Que fue campeón de distintas De distintas categorías Y que Era un salto grande Pelear con esos rivales También con Juanma, también que venía Con Marrero Era un gran boxeador Número uno Del ranking ¿Qué le ves delotable a Oquendo? ¿Cuál es, en tu interpretación, su mejor arma? No, ha mejorado físicamente Está bien Viene de poquito Hace una gran pelea con Johnny Y viene físicamente bien Y sé que trae Fortaleza Y buena técnica Tu estrategia Y la del Edesma Para esta pelea Estamos Ya vinimos trabajando de Argentina Estamos trabajando muy Muy duro Muy intenso Para aguantar los dos rounds Estamos preparados como siempre Para la guerra Sé que los rivales Son muy difíciles Y hay que estar bien Bien preparados Bueno Suerte entonces Y te veremos por Space Bueno, muchísimas gracias Saludos a todos Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo